Esta es la última paella que nos vamos a comer aquí en El Salido, en compañía, la compañía más agradable con Antonio, Petra y Miguel y Juan que está durmiendo. La última de este mes, paella más paella, God damn it. Pero bueno, aquí la cocinera, la cocinera y la asistente, el equipo, el equipo, sí, el equipo, porque bueno, veamos a ver cómo nos ha salido. Loose good, loose good. Loose good. La fruta la tiene buena, pero... Han sido unas vacaciones de puta madre, amor. Ah, de la fruta, no me quito. Voy a pesar unos 10 kilos más, pero bueno. Pues imagínate, yo no quiero ni saber...